Hola, mi nombre es Vanessa Pérez García, soy comunicadora social egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Trabajo como productora de contenidos, periodista, locutora y conductora de eventos. A todos en algún momento de nuestras vidas, tanto personal como profesional, nos toca expresar nuestras ideas, contar nuestros proyectos y comunicarnos, hablar ante una, varias o cientos de personas. Es por eso que hoy te traigo herramientas, algunos tips para que puedas mejorar en tu oratoria, fluir en tu presentación e influir ante los demás. Tip número 1. Organiza tu presentación. Es recomendable que no caigas en improvisaciones o que te aprendas los textos o los contenidos de memoria porque eso te puede llevar a fallas o errores en tu presentación. Tenemos dos casos. Uno es el caso de que tengas que leer ante un público. En ese sentido es necesario que hagas una primera lectura comprensiva en voz baja para ir sabiendo de qué se trata el texto. Después una lectura en voz alta para ir practicando cómo lo vas a decir y luego ordenar las ideas en tu cabeza para que en el momento que estés leyendo el texto te vayas anticipando a lo que se viene. En el caso de que no tengas un texto que leer sino que tengas que dar una exposición donde vos mismo vayas expresando tus ideas, es necesario que también tengas un panorama amplio de cuál es el mensaje que querés transmitir. Es por eso que antes tenés que organizar tu tema, conocerlo bien, estudiarlo, hacer un machete con el paso a paso de lo que vas a decir, organizar tus ideas y tener ese panorama general en tu cabeza que te va a permitir después en la presentación tener más fluidez y no caer en errores. Tip número 2. Acompaña tu voz, que es tu herramienta principal de comunicación, con gestos físicos, sonoros y pausas. Esto va a generar climas, crear ambientes, romper la monotonía del discurso y llamar la atención de quién te está escuchando. Los gestos físicos pueden ser un aplauso, un chasquido de dedos, movimientos con los hombros o ademanes con las manos. Los gestos sonoros pueden ser silbidos, onomatopeyas o aquellos sonidos que puedan llamar la atención. Además, las pausas, esos silencios que son tan importantes para anticipar que algo importante va a venir, para generar expectativa o incertidumbre, estas tres cosas van a ayudar a que tu discurso sea más atractivo y que tus mensajes lleguen con más claridad a tu público. Y el gesto más importante es la sonrisa. Ponele una sonrisa a tu presentación. Hacé la prueba, hacé el intento, vas a ver que no es lo mismo hablar serio ante alguien que ponerle una sonrisa a tu discurso. Es más simpático, más amable y va a tener una mejor llegada ante tu público. Tip número 3. Cuida tu imagen y tu postura. En un discurso, en una presentación ante el público, no podemos mostrarnos desganados, con una postura cansada, echarnos sobre la silla o tal vez apoyarnos en el brazo. Necesitamos tener una postura erguida, una mirada al frente, porque también esto muestra seguridad, confianza y nos permite proyectar mejor la voz hacia adelante. Si en la previa ya estás un poco nervioso o nerviosa, si estás inestable o con inseguridad, podés buscar un escritorio o un para apoyarte o bien ocupar tus manos con una carpeta o con una lapicera para que puedas canalizar tus nervios ahí y no mostrarlo ante el público. Y atención con la ropa o los accesorios que vamos a elegir para nuestra presentación. Tienen que ser adecuados al contexto, si es formal o informal y así tiene que ser tu imagen. Y además te recomiendo no usar accesorios como bufandas, poleras, corbatas, collares. Aquellos objetos que puedan obstaculizar tus cuerdas vocales, tu cuello, tus hombros, aquellas partes del cuerpo que sirven para proyectar la voz. Es preferible dejarnos libres, sin presiones, para desenvolverte mejor. Tip número 4. No corras, es mejor caminando. Esto lo suelo decir porque hablar ante el público, someternos a estas situaciones de expresar nuestras ideas, de convencer a una audiencia, muchas veces nos genera nerviosismo, ansiedad. Y es por eso que deseamos sacarnos de encima este compromiso. Eso nos lleva a hablar de manera muy rápida y prácticamente inentendible para nuestro público. Es por eso que te recomiendo que trates de prestar atención en tu dicción, de decir cada una de las letras, cada una de las palabras, prestar atención en la articulación, tratar de ser fluido y claro al momento de establecer un mensaje para que los otros nos puedan entender. Porque además tenés que tener en cuenta que nuestro público no tiene la posibilidad de volver atrás y de releer lo que estás diciendo. Para que tu mensaje se entienda, sé claro, no corras, es mejor caminando. Tip número 5 y último. No tengas miedo a equivocarte. Parece una frase hecha, pero cometer errores es humano. Todos cometemos errores alguna vez. Es inevitable, pero lo más importante es que podamos llegar a naturalizarlos. Podemos tener un mal día, andar distraídos, que nos gane el pánico escénico o bien tener muchos nervios antes de una presentación y eso va a ser que tal vez nos comamos alguna letra, pronuncimos mal una palabra, nos adelantemos en el texto que estamos leyendo, nos comamos algún párrafo. No pasa nada, lo corregimos de inmediato y seguimos. Cuanto menos atención vos mismo le prestes a tu error, menos atención le va a prestar tu auditorio. Y en el caso de que ese error se note mucho, lo mejor que podemos hacer es reírnos de la situación. Hacer algún chiste, generar complicidad con el público que nos está escuchando. Es la mejor estrategia para seguir adelante. No pidas disculpas, no pidas perdón, simplemente no seas vos quien acentúe ese error. Corregilo y seguí adelante. Y una cosita más que la podés aplicar en la oratoria y en todos los ámbitos de tu vida, visualizá tu éxito, tomá una actitud positiva, pensá en positivo. Esto te va a ayudar a liberar esa ansiedad, ese nerviosismo y poder lograr mejor tu objetivo. Espero que estos tips te sirvan para mejorar en tu comunicación, para tener más fluidez en tu oratoria e influir en tu público. Y si querés más herramientas o estrategias, te invito a que participes en el taller de oratoria que estamos organizando con los chicos de Federación Universitaria de Río Cuarto. Va a ser el jueves 30 de mayo de 14 a 16 horas en el aula de arte de la universidad. Te dejo las redes para mayor información o te invito a que también dejes tu comentario para decirnos qué te pareció esta propuesta. Nos vemos ahí. ¡Gracias!